Hola mi gente bella de Reca Perrumba, aquí estoy en la alfombra roja de TV y novelas cuerpos de verano. Vamos a entrevistar a todas las celebridades para saber esos jugosos secretos que utilizan para lucir bellos en una noche como la de hoy. Bueno Luis, estoy investigando, dame ese secretito que te haga sentir más guapo cuando salgas en Noches de Conquista. A ver, a ver, a ver, pues comer bien, ir al gimnasio todos los días, es muy importante la dieta y seguir la rutina que uno tiene, es el constante la rutina, ¿no? Seguir la rutina todo el tiempo. ¿Algún producto que nos puedas decir para la gente en su casa, para que los ganas tan guapos como tú? La verdad yo como de todo, así que no sé qué decir, o sea, no sé, no sé recomendarte un producto, ya que pues yo me pongo de todo, me como de todo, la verdad. Tengo 19 años. Bueno, yo estoy ahí, en vez de perfume, huele muy rico. ¿Qué perfume tiene puesto hoy? Gucci, Gucci One, que me encanta, muy, muy cool el perfume, me encanta. Bueno, puedes ver Carpe Rumba, les mando muchos saludos, un fuerte beso y a rumbear, ¿no? Como lo dice. Saludos, gracias. Gracias. Gracias.